Música Campos de Solana en la línea Vino-Pasión Hoy ofrecemos Bionier Bionier es una cepa blanca francesa que ha encontrado en el Valle de Tarija un lugar donde se ha reproducido bastante bien Esta Bionier tiene una característica de que es prensado racimo entero y fermentado en un huevo de cemento La gracia del huevo es que mantiene sus turbios en suspensión lo que hace que se liberen ciertos compuestos y mantenga más la sapidez en boca Es un vino de color amarillo verdoso muy potente en nariz sobre todo frutas tropicales chirimoya, piña y piel de durazno En boca es un vino que llena muy bien la boca y súper suave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!